Música A mi me gusta ser mujer porque somos luchadoras, somos unas guerreras espirituales, tenemos la magia del amor y nosotros siempre vamos a montar un hombro donde puedan descansar todas sus penas y sus nostalgias. Música Por el hecho de que en mi familia no son tan abiertos a los pensamientos de que las mujeres pueden hacer varias cosas y yo como ya lo dije soy fuerte y lo he podido demostrar siendo mujer haciendo varias cosas de las que tal vez en mi familia creían que solo los hombres podrían hacer. Música Crecí en un campo junto con mi abuelita, la cual me enseñó muchos valores, entre ellos el respeto, hacerme respetar como un germen. Música Música Es una organización muy bonita en la que estamos reuniéndonos con muchas mujeres para tratar sobre los derechos de las mujeres. Por mi parte estoy exigiendo ya a mi esposo su manera de tratarme, en la que me ha respondido de que estoy portándome peor. Música Y pues entonces yo le digo pues que tiene que él cambiar. Música 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 Música